Bienvenidos una vez más a otro de nuestros lives de todos los viernes ahora. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas, pero entonces vamos a ir adelantando. Para las personas nuevas que se están conectando, pero tenemos nuevos seguidores, yo soy Nani. Y antes de comenzar a responder todas las dudas que tienen, hoy queremos hablar. Vamos a empezar una tendencia con estos nuevos lives para recomendar un emprendimiento de venezolanos al principio de todos los lives desde hoy en adelante. Para ayudarlos con sus emprendimientos, esto es un espacio que es gratuito, solamente tienen que mandar la información de su emprendimiento y con mucho gusto lo vamos a recomendar. Y hoy en la noche vamos a empezar con M y D Gourmet, que son nuestras amigas María Godoy y Daisy Aldana. Ellas hacen pastichos, patacones y parrillas, pizzas y arepas. Hacen entregas en el sur de Bogotá. Y lo mejor de todo es que si dicen que van de parte nuestra, pues tienen el domicilio gratis. Aunque yo diría que si queremos ser solidarios, pues paguemos nuestro domicilio, porque obviamente el domiciliario también necesita alimentar a su familia. Ya estoy viendo que ya se han conectado bastantes personas, ya están mandando saludos. Entonces empecemos con lo importante. ¿Qué se dijo de nuevo en el envío de ayer de Migración Colombia que hemos logrado conversar con Migración? Pues ellos continúan con el proceso de coordinación con la presidencia y cancillería para el desarrollo del registro único de migrantes. Y además siguen trabajando para distribuir la información antes de que el nuevo permiso entre en vigencia en el territorio colombiano. Recuerden que todavía estamos en este periodo de 90 días donde se debe educar a la población, tanto como la población venezolana como la población de acogida. Eso quiere decir personas colombianas. Y se está trabajando en el desarrollo de la resolución para decir los requisitos del PPT, que por cierto, sorpresa, sorpresa, la semana que viene le tenemos una lista completa de los requisitos para el PPT. Entonces deben estar súper, súper, súper activos. ¿Por qué no ahorita? Porque tenemos que esperar pues que los entes gubernamentales nos autoricen a publicar eso y entonces obviamente no deberíamos publicar primero que ellos. Entonces lo ideal es que la semana que viene estén súper pendientes que lo vamos a publicar. Pues el día que se lance lo vamos a hacer en conjunto y vamos a estar respondiendo sus dudas. Todas las que tengan, manden preguntas. Pues nosotros siempre estamos súper activos respondiendo. Nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp pues ahorita tiene un poquito de retraso porque tenemos una cantidad enorme, 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 enorme de mensajes. Entonces tengan un poquito de paciencia. Nos estamos tardando alrededor de tres días en responder porque respondemos por orden de llegada de mensaje. Entonces no manden más mensajes porque se pone más atrás de la cola. Simplemente manden su mensaje con su pregunta y espere que le respondamos que lo vamos a hacer a su debido tiempo cuando le toque su turno. Y aparte de estar activos porque la semana que viene vamos a publicar todos los requisitos para el PPT, tanto para las personas regulares como para los irregulares. Ojo las personas que se encuentran en estatus migratorio irregular que para ellos es súper importante esta información que vamos a estar dando la semana que viene. Ojalá sea al principio de la semana que viene. Si es así, pues buenísimo. Estamos súper activos. Vamos a hacer un live primero y después vamos a poner una publicación con todos los requisitos. Y si tienen preguntas, pues nos escriben por cualquier lado. Entonces, ¿qué otra cosa también tenemos por ahí? La primera fase comienza en mayo, las primeras semanas de mayo y comenzará para todos los venezolanos, tanto regulares como irregulares, porque recuerden que esto es un proceso que se va a hacer de manera virtual. Esto se va a hacer de manera virtual. Va a entrar en esta primera fase, va a ser a través de un aplicativo y va a ser donde nos vamos a tener que registrar. No se vuelvan locos, no vayan a ninguna parte porque no tienen que ir a ninguna aparte y no le estén pagando a nadie que les esté pidiendo plata en este momento para hacer el registro porque eso aún no está activo, la plataforma no está disponible y hay que esperar hasta las dos primeras semanas de mayo. Entonces, hay que estar pendientes. Si alguien les dice, mire, vamos, es que se tiene que registrar aquí, me tiene que pagar tanto, de una nos mandan esas publicaciones o el teléfono a la persona que, mire, nosotros estamos súper activos con eso. Ojo. Ahora sí, vamos con lo que le gusta a la gente en este tipo de lives y es que es la ronda de preguntas. Hola, Nari hermosa. ¿En qué parte de Colombia estás? Pasé a la playa porque estaba... O sea, a mí me encanta Bogotá, me gusta mucho Bogotá, pero estaba harta del frío. Yo soy una persona de tierra caliente y yo crecí cerca de la playa en Venezuela y entonces me hacía falta estar en el mar y pues a pesar de que nuestra sede está en Bogotá, yo, Ramona, que... Yolanda, que baila el joropo, pues está ahorita hacia el Pacífico precisamente porque pues también pasamos en Bogotá... Pasé en Bogotá un tiempo en un espacio donde no había muchas ventanas y entonces me sentía... Me estaba pegando un poco el tema de la cuarentena en el aspecto que me sentía encerrada pues necesitaba estar en un lugar un poco más iluminado con donde me pegara la brisa salada del mar, por lo menos. Y pudiese comer pescado porque extraño, extrañaba horrible comer pescado, no tengo ni idea. Ahora sí, vamos con las preguntas porque dejemos de hablar. Mari Duno, Nani, algún día quiero hablar contigo por videollamada, pero si es para chismear, si es por trabajo, no. Porque ya yo trabajo 32 horas al día. O sea, si vamos a hablar por videollamada a Mari vamos a chismear, a echarnos cuentos. Entonces, ahora sí, con la ronda de preguntas ya vamos a dejar los chismes y los cuentos. De Adriana Finol Castillo, ¿en qué página tiene que escribirse uno? Quiero saber. Adriana, ahorita en ninguna. Usted lo único que tiene que hacer es seguir a Boisejo, Venezuela. Eso es lo único que tiene que hacer ahorita. Seguirnos para que esté pendiente de todas las cosas que nosotros publicamos, que nosotros siempre publicamos apenas sale. O si lo tenemos un poquito antes, pues un poquito antes. Para que la gente esté súper pendiente. Ahorita vamos a tener un canal de Telegram. Estamos trabajando en poner un canal de Telegram donde apenas salga la noticia, mira, ahí lo vamos a estar poniendo allí para que la gente no se esté como perdiendo, perdiendo entre todas las publicaciones. O sea, es como más ordenado conseguir la información. Johanna Veneri. Hola, Nani. ¿Cómo puedo demostrar que mis hijos están acá hace más de un año sin estudiar? Pues, mira, todo depende. Tienes pasajes. Lo que pasa es que ahorita no podemos hablar de los requisitos. Pero, pues trata... Me gustaría que me escribiera. Escríbame para ver cómo podemos hacer para que puedas probar. Nani Leric se conectó. Nani, saludos. Nani es nuestra super fan. Escríbeme para ver cómo podemos hacer para guiarte con el tema de los requisitos. Porque si no están estudiando, pues es delicado. Y pon a esos niños a estudiar. Acá se garantiza la educación. Hemos tenido muchos temas de escuelas que no están aceptando a los niños porque les están pidiendo papeles y eso hay que denunciarlo. Eso se reporta precisamente porque eso es una violación de derechos de menores de edad. Entonces hay que estar súper ojo con eso. Mucha gente no sabe cómo es el proceso, pero obviamente si nos escriben nosotros podemos explicar más o menos cómo es. Bueno, no más o menos. Les explicamos paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Y deben, deben, este... Y los niños deben sí o sí estar estudiando. Dice... Estoy viendo acá algo importante de María Sousa de Lara. Ella dice, Nani, averígualo, decís, ven. Bien, este... Gente, a la gente... Hay gente que sacaron del CISBEN. Yo solicité la renovación del CISBEN en enero y nada que me han aceptado. Nada que me la han aceptado. Y tenía tres años con CISBEN. Muy importante. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Y los vamos a apoyar. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? De Fran Yerlis Hernández. Con el nuevo permiso podré registrar a mis hijos en Colombia. Su papá es colombiano, pero no cuento con los documentos apostillados. Mira, Fran Yerlis. Bueno, este... Se está viendo la manera de cómo corregir ese proceso o cómo darle la vuelta a ese proceso y adaptarlo precisamente para que este... Para que se... Como para saltarse la apostilla porque se sabe que la apostilla es una... Pues una vaina demasiado complicada de sacar o si no es complicada es costosa y pues no estamos... No estamos para eso. Pues yo también estoy con un tema de apostillas y pues estuve averiguando por ahí y pues me niego a pagarle a nadie para que haga ese tipo de vainas porque me parece pues seguir alimentando la corrupción en nuestro país. Entonces no... No. Este... Pero sí sé que está bastante costoso y aparte de costoso está... Está difícil. Entonces, este... Migración Colombia en conjunto con Cancillería pues está mirando cómo darle la vuelta a ese proceso y hay que esperar. Este... Obviamente ahorita lo más primordial es el tema de la implementación del permiso ya con ese permiso pues tus hijos van a estar protegidos este... Bajo el estatuto eh... Pero lo ideal es que con el tiempo se puedan... Ellos puedan migrar hacia su... Este... Nacionalidad que les corresponde ya que tú eh... O usted es colombiano. Eh... ¿Qué más tengo acá? Ah... El papá es el que es colombiano. Perdón. Este... De nuestra gente de Twitter eh... El señor Alexis Antonio González para que vean la gente de Twitter que siempre los tenemos presentes eh... Hola, Voices. Te pregunto cómo hace... Cómo... Cómo se va a hacer lo de la foto. Hay que tomársela reciente llevarla luego a migración... O llevarla luego a migración Colombia. Gracias. Bueno... Eh... El tema está en que... Hasta ahora lo que sabemos es que no van a tener que llevar ninguna foto o se les va a tomar allá. Pero es que... Hay que... Eh... Pero eso pudiese cambiar. Porque acuérdense que el estatuto en este momento está... Como... Eh... Estructurando el proceso. Eso es lo que está pasando. En este momento aún se está como... Puliendo ese proceso precisamente porque estamos en pandemia. Porque no quiere que se haya despelote. Porque no... Y porque obviamente esto es un proceso nuevo que va a cambiar muchas cosas. Entonces hay que tener un poquito de paciencia porque eso no está del todo definido aún. Pero inicialmente pues no vas a tener que llevar ninguna foto sino que se va a tomar allá. Ah... Del grupo P. Permiso especial de permanencia para venezolanos en Colombia. Que es uno de nuestros... Que no es nuestro grupo. Es de otra persona. Pero ahí pues hay muchísimas interacciones con nuestro contenido. Es uno de nuestros grupos favoritos para popular cosas o para compartir cosas. Este... Ahí tenemos a la señora Jelly Cuauro. Buenas tardes. Una pregunta. Se... Eh... Se... Ah... Está difícil de entender. Eh... Uno puede censarse en el estatuto solo con la copia de la cédula ya que no tengo cédula porque se me dañó. Pues si tienes una copia de la cédula lo ideal es que esa copia de cédula esté acompañada de... Eh... La partida de nacimiento. Sabemos que se va a aceptar partida de nacimiento para los adultos. Entonces lo ideal es que el que pueda conseguir una partida de nacimiento mire hable con la mamá con el papá la tía el abuelito el que tengan por allá el hermano el primo que le pueda hacer esa vuelta de sacarles una partida de nacimiento allá y mandárselas acá o de recogerle una partida de nacimiento que sea viejísima que esté en su casa eso no importa siempre y cuando tengas una partida de nacimiento con esa copia de cédula pues es probable ya... ya puedes... ya tienes algo con que... eh... con que demostrar eh... tú... que tú eres tú básicamente. Eh... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Estoy viendo acá que hay otras preguntas nuevas de Joely Peroso Hola Nani porque ya entramos en las preguntas que están haciendo ahorita Joely Peroso este... Hola Nani ¿cómo estás? Una preguntita yo estoy muy bien me siento muy feliz porque estoy cerca porque estoy en la playa estoy cerca de la playa pues y a pesar de que no me bañé en la playa pues puedo verla y eso es suficiente Ok una preguntita ¿las notas de mis dos hijos me sirven para demostrar la estadía de mi esposo y mías? Gracias pues yo diría que sirven para demostrar la estadía del acudiente si tienes cosas en la escuela por ejemplo de esas cosas que se firman que la mamá y el papá pues firmaron el papel pues eso te puede servir eh... pues sí te puede servir ya eso es una manera como de demostrar que ambos están pero obviamente en el papel tiene que salir no solo el acudiente sino el papá también pues entonces hay que ver o el padre o madre que no sea el acudiente eh... ¿qué más? eh... Nila Villalobos hola ¿cuántos años? a los cuántos años viviendo acá se obtienen la cedula colombiana pero es que eso depende eso depende del tipo de visa eso eh... por ejemplo si es una persona que viene que tiene una visa tipo eh... M y esa persona acá tiene un año y es de algún país de Latinoamérica pues tiene la tiene la es que mira hasta donde yo tengo entendido o lo que nos han explicado eh... migración colombia es que vamos a poder aplicar una visa luego de cinco años con el PPT con el PPT a aquellas personas que estén irregulares y que hayan aplicado a PPT de manera irregular a las personas que tenemos PEP pues se nos va a tomar en cuenta el tiempo con el que tenemos PEP por ejemplo en mi caso yo tengo tres años y alguito acá en Colombia entonces esos tres años y alguito se me van a tomar en cuenta eh... para solicitar la visa y tener una cédula de extranjería entonces eso quiere decir que para poder aplicar a la cédula de extranjería me faltaría un año y un poquito un año y seis meses o lo que sea que me haga falta entonces eh... pues de eso va a depender del estatus que tengas eh... Nilia Villalobos hola a los... no, ya es la señora Nilia le respondimos María Gutiérrez buenas tardes ¿cómo está? ¿qué pena? no no tenga pena aquí no hay pena no hay pregúnte lo que usted quiera una pregunta mi esposo tiene tres años aquí mis hijos están estudiando pero están irregulares ¿cómo puedo? ¿cómo pueden estar en el censo? ¿dónde me debo registrar? estoy al sur de Bogotá o sea María muy bien muy bien pregunta muy consista y bien definida su pregunta este... pues ella tiene tres años aquí sus hijos están estudiando tus hijos solamente o sea con ya ese acceso a educación tus hijos pues van a tener prioridad otra cosa que es importante que se dijo es que los niños van a tener prioridad dentro del proceso este... sean regulares o irregulares eso está muy bien eso me parece una maravilla eh... precisamente por el tema de educación que se quiere pues... eh... que es lo que más... proteger el estatus de niños y estudiantes acá entonces siempre y cuando eh... pues ellos estén estudiando van a tener ese beneficio como ese beneficio primero eh... ¿dónde te tienes que registrar? ¿qué es lo que la siguiente pregunta? pues ahorita en ninguna parte en el aplicativo que va a sacar Migración Colombia en mayo en la primera o segunda semana de mayo que son las primeras dos semanas de mayo este... por el resto en más ningún otro lado eh... Suleyma Gutiérrez buenas tardes disculpen eh... vi una publicación el 23 que había chance para registrarse ¿me pueden explicar? eso es mentira no hay... ahorita no se están registrando en ningún lado ah... de uno de nuestros que comparte mucho nuestro contacto que es Ani Elías Herrera León la nueva publicación ¿qué beneficio nos trae el jurídico o persona? muy buena pregunta mira ¿qué beneficios trae? este... trae el beneficio de que vamos a poder contar con este... eh... un registro biométrico que nos va a permitir acceder a beneficios que no tenemos aún como por ejemplo productos de... eh... productos de banca eh... si yo quisiera tener una tarjeta de crédito o quisiera tener una vida crédita pues obviamente no se puede porque este... como no tenemos no hay una data biométrica que soporte ese registro de personas en los bancos pues obviamente no tenemos ningún tipo de vida crediticia no se nos puede dar ningún tipo de vida crediticia eh... a nivel de crédito es un riesgo una vez que se tienen esos datos pues vamos a poder acceder a crédito poder acceder a a a tarjetas de crédito vamos a poder acceder a ciertos financiamientos pues que ahorita no tenemos y eh... pues van a ser más fáciles algunos procesos como por ejemplo casarse registrarse eh... hacer cosas en la notaría hay muchas cosas eso va a permitir muchas cosas por ejemplo yo ahorita me enteré hace poco eh... que necesitaba hacer un tema en el banco y el banco no me permite hacer ciertas cosas porque eh... porque tengo pep y el banco me dice no usted no puede hacer esto porque usted no puede mover esta plata de acá para acá porque usted no tiene pep y entonces es un riesgo y no sé qué y esto y lo otro y me quedé así como mmm... ah... pero cuando deposito la plata entonces si no se quejan entonces no entendí pero bueno eh... usuario que comparte Patricia Rosales Nani buenas tardes podría decirme si uno necesita un abogado público por un accidente laboral donde donde puedo acudir vivo en Popayán ok lo primero que necesitas hacer eh... pues acá cuando ocurre un accidente este... creo que lo primordial es manejarlo con la ARL y obviamente con el Ministerio del Trabajo si la empresa no te respondió y obviamente hay que saber en qué tipo de condiciones estabas trabajando eh... eh... Patricia Rosales también es uno de nuestros usuarios que comparte Patricia por favor escríbenme escríbenme porque muy a a materia personal me gustaría como conversar contigo sobre eso me parece importante este... que queden todos los puntos claros pero si inicialmente pues es con la ARL y pues si el Ministro te involucra en el Ministerio del Trabajo si no tienes como como... no se puede no necesariamente hay que conseguir un abogado pero es como lo más recomendado también porque puede durar un poquito eh... pero hay recursos de abogados en este trabajo o bono que es como de manera de manera gratuita entonces es que hay que mirarlo entonces por favor escríbenme que no escribimos a... Marlo me gusta esa Marlo hola 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 si uno está andando aquí y tiene uno evidencia y le sale una oferta laboral para otro departamento ¿qué puede hacer uno? ¿dónde trabaja? ¿dónde trabajo? le dan una carta laboral como evidencia también de trabajo anterior pues esto es un arma de doble filo habíamos hablado anteriormente que sí se iba a aceptar pues cartas laborales pero Migración Colombia dijo que no Migración dijo que no porque si usted está irregular pues usted no debería estar trabajando en teoría este porque tanto la persona que lo contrata o la empresa que lo está poniendo a usted a trabajar como usted está incurriendo en un crimen entonces yo diría que por ahí pues no es la vuelta y ya Migración dijo que no que no y definitivamente no no se van a aceptar este cartas de trabajo precisamente o precisamente porque pues es un arma de doble filo da como que ah bueno sí está trabajando pero multa para la empresa multa para el trabajador entonces no Tolman Mureira fue el mayor hola preciosa ay yo tengo 11 años viviendo con un colombiano vivimos en concubinato entré a Colombia sin sellar pasaporte pero el año pasado sacamos una carta de concubinato eso me sirve para obtener el carnet de registro único si la hicieron aquí sí este obviamente sí te sirve Heidi Izaguirre Pérez hola mi hijo tiene acta de nacimiento no pude presentarla pero el estudiante él es estudiante pero está estudiando desde hace un año en un CDI y está todavía en el CDI no entiendo eso de CDI porque CDI me hacen pensar como en estos hospitales chiquiticos donde trabajaban los cubanos pero bueno pues no sé por favor puedo presentarlo con el acta de nacimiento y constancia ah de la guardería de CDI son como unas guarderías gubernamentales creo creo por favor si estoy si estoy equivocada déjenlo ahí en los comentarios este pues sí eso te sirve claro que sí ya que estamos acá en el live por favor empiecen a compartir el live en todos los grupos con sus amigos para que puedan seguir viendo la información que estamos dando acá empiecen a compartir compartir y Noemi Mendoza Figueredo buenas como hago para comprobar que estoy aquí desde hace un año y medio acá y pude lograr que mi hija encontrara cupo que pude lograr que mi hija encontrara cupo fue en febrero de este año pues hay muchas maneras solo que hay que hay que mirarla este de momento la acción es trajuicio de alguien que quiera que soporte que tú estás acá si tienes pasajes los pasajes que pagaste si tienes no sé un recibo defecto y puede servir para como corroborar esa información o darle peso a esa declaración extrajuicio que más tengo acá de otro usuario que comparte Anis Elia Herrera este en Barranquilla tienen sede no no tenemos sede en Barranquilla pero tenemos conocemos otro grupo de personas maravillosas que trabajan en Barranquilla Barranquilla este los chicos de Venezuela Quilla y los de y Fubaris este personas maravillosas otras dos organizaciones maravillosas con las que pueden con las que pueden conectar allá lamentablemente no tenemos una sede allá mira yo quisiera tener una sede en todas las ciudades este de Colombia ojalá se nos dé a futuro tener sedes en todas en las ciudades principales de Colombia pero de momento no porque nosotros somos ustedes nos miran pero somos este empezamos cuatro pelagatos y ya somos ocho ya no somos ya no somos cuatro pelagatos somos ocho pejelagatos eh Kerlis Leonera ¿cómo ¿cómo saben ellos que la evidencia es legal? porque obviamente va a haber una corroboración de la de la información que uno se va a volver loco y va a entregar va a inventar documentos porque ellos van a revisar ellos van a corroborar toda esa información eso no es como que ah bueno este ah trajo este papel y este papel dice que usted es Pedrito de los Palotes y que usted pues tiene tres años aquí eso es mentira y ellos van a obviamente eso tiene que venir se tiene que presentar eh evidencia diversa que ellos puedan corroborar que es lo importante si no se si la evidencia no se puede corroborar pues no hay evidencia Jennifer Arango hola quisiera saber cómo inscribirme en el registro único de inmigrantes Jennifer todavía no todavía no el registro único de inmigrantes todavía no está abierto para inscribirse ¿cómo cuando vamos a saber dónde y cómo nos vamos a escribir a finales de abril a finales de abril va a estar esa información mire aquí se tiene que meter y lo tiene que hacer así 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 para que cuando comience mayo no es que van a saltar eso así sin decirle a nadie no obviamente va a haber un periodo de preparación estamos en ese periodo de preparación solo que ahorita se está como construyendo la plataforma se está estructurando esta ley que va a regir esto y el procedimiento también que lo va a regir entonces hay que esperar todavía no todavía no sabemos cómo inscribirnos en el registro único de inmigrantes porque eso no está hecho a finales de abril es que vamos a saber dónde nos vamos a inscribir y cómo lo vamos a hacer y dónde conseguirá usted esa información acá en Boisejo Venezuela y en Migración Colombia este acá tiene me encantas cómo hablas claro y raspado no y si me conocieran en persona pues yo soy una payasa este una payasa que me da un poquito de pena así delante de la gente pero soy una payasa total tengo acá David Chirinos una pregunta Boise los que tenemos hijos nacidos aquí nacidos acá en Colombia ¿cómo hacemos? pues ahí tiene su prueba el registro de su bebé si usted tuvo un bebé acá David Chirinos tuvo un bebé acá la prueba de que usted estaba acá era que su hijo nació acá y usted obviamente estaba ahí porque ese niño no nació solo ahí tienen ahí tienen una prueba llamé a Adriana Semprún Serrano buenas noches quisiera saber si me afecta una denuncia de manutención para sacar el nuevo permiso pues no sé yo no contaría esto como primero si es una falta grave la denuncia de manutención o sea si no estás pasando manutención pues por favor un poquito por favor empiécele a pasar plata a ese muchachito o muchachita niñito pero yo creería que para el proceso como tal no afectaría porque no tiene nada que ver yo diría que no pero quisiera saber más sobre esto cómo se dio o sea para poder cómo averiguar y tener contexto averiguar bien bien aunque yo creería que no pero como yo no soy dueña de la verdad pues podría equivocarme José Chirinos hola Nani con el estatuto podemos manejar en Colombia con licencia venezolana y podemos hacer vida crediticia si vamos a poder hacer vida crediticia vas a poder manejar con licencia venezolana no lo que si vas a poder hacer es sacar tu licencia aquí y la licencia aquí es una locuradora como de 10 años una cosa así muy loca bueno yo digo que para mí es una cosa muy loca porque yo no sé manejar y obviamente me imagino que en Venezuela duraba como 3 años o una cosa así o 2 años 3 años para que estuviera sacándola todo el tiempo pero esas son asociaciones mías porque yo soy una persona que no he manejado nada o sea no he manejado ni un carrito helado en mi vida como para decir eso marisa marisa peña no ya esa es la que acabamos de leer sol margarita hola nani como estás como hago para el para el pez de mi hija y mi esposo que no lo tienen pues no lo van a necesitar ya no se va a sacar más pez hasta ya de ahora en adelante va a ser puro puro ppt con el estatuto de protección si no tienen van a poder aplicar como personas en estatus migratorio irregular y van a poder aplicar en la primera tanda que se va a hacer en mayo porque solo hay que registrarse de manera solo van a tener que hacer el registro de manera digital ojo el que tenga problemas nosotros vamos a estar super activos ojalá yo pueda agarrar 5 personas y contratar 5 personas eso es lo que estoy como visualizando en mi cabeza este contratar 5 personas para hacer una mega jornada de inscribir gente este ojalá se dé no prometemos nada todavía pero es algo porque es algo que tengo como en mi mente que podamos contratar más personas para que cuando salga el estatuto y haya que inscribirse y esas personas que no tienen acceso a a internet o que no tienen este o que no entienden mucho de computadoras o de tel celulares ojalá o sea ojalá yo pueda tener esas personas dedicadas nada más a inscribir gente en el estatuto este que es algo que quiero que se dé que gracias que rellenara la encuesta todavía está que le quedan unas horitas a la encuesta este mucha gente pidió este dijo que todo todo muy bonito pero que ellos les gustaría que aparte de la información que dan también hacemos alguna de las algunas de las personas que no manejan herramientas tecnológicas como como que no saben o sea que ven el formulario y no lo entienden o no saben cómo llenarlo cómo funciona este eso es una de las cosas que que pidieron ojalá podamos contratar de la gente que es de nuestra comunidad mi prioridad o sea casi todas las personas que casi todo el 90% de las personas que trabajan con nosotros son venezolanos este y ojalá este que se abran esos puestos de trabajo y seguir contratando más venezolanos este porque es nuestra prioridad como empresa pues que si generamos empleo que sean cubiertos por personas de la comunidad migrante ok muy aparte de eso seguimos respondiendo preguntas sol maravita hola nani cómo estás cómo hago para el el pdm de mi hija mi esposo que no tienen ya eso lo respondimos este usuario que comparte ever o rosco nani por qué no te casas conmigo eres más hermosa que un sancocho en familia en un domingo no te recomendaría pasarte conmigo porque eres muy muy pasajosa a duras penas la gente de mi casa se soporta este me gusta muchísimo el pdm que soy este me gusta que un sancocho en familia es lo más bello que me han dicho de Eudes Ruiz hola nani buenas noches si yo tengo visa este de Eudenis de esposa y cédula de extranjería y ya cumplí el tiempo para solicitar la residencia puedo pedir esa residencia del estatuto temporal pues si se te venció y no renovaste sí si ya por ejemplo ahorita te encuentras de manera irregular porque se te venció no tuviste no había plata para renovar y pues quedaste en el limbo si vas a poder aplicar para que te dé chance de reunir la plata y volver a pasar a a tener ya me dejaron descontrolada con lo de que eres más bonita que que salcocho en familia este para poder para poder volver a pasar a tu cédula de extranjería entonces hay que estar pendientes de otro usuario que comparte muchísimo nuestra información Marilín Marc Pérez Marilín muchas gracias no se escucha bien no se escucha bien si se me escuchan o no se escucha bien porque aquí están diciendo Betsair López que no se escucha bien la gente que no me escucha bien le mantén las manitas y empiezan no mira no se escucha este ajá buenas tardes mi nombre es Marilín en julio cumplo cuatro años que estoy acá en Cartagena tengo tres niños que están aquí tengo dos que estudian tengo una pregunta a mí me robaron hace como un año perdí mi cédula de identidad solo tengo la copia eso me serviría para poder registrarme yo tengo el P pues si ya tienes el P no necesitas más nada si ya tienes el P no necesitas más nada este si tienen P no necesitan no necesitan más nada tranquila con el P va a ser suficiente o sea cuando hablamos de que se que se necesitan estos documentos por ejemplo es P o cédula o para el nacimiento ok no es que tienen que tener los tres no con uno con uno que tengan o pasaporte con uno de esos que tengas es es suficiente no necesitas este si se te entrecorta por favor si hay fallas de conexión de que se está entrecortando el live o que no se escucha avisen ahí que yo estoy mirando los comentarios hasta el momento solo ahí es la única o único que lo está diciendo este pues solamente alguno de esos documentos va a servir no necesitan tenerlos todos con uno que tengan es suficiente de José Manuel Andrade Duque si tengo la cédula vencida ¿puedo hacer el trámite del estatuto? claro que sí si tiene cédula vencida miren no importa que sea una cédula vieja de las que tienen el formato viejo ¿se acuerdan? las que tenían el formato viejo que eran bien bonitas bueno si usted tiene una cédula de esas viejas pues eso está bien esa le va a servir no importa que esté vencida que sea del año la pera o sea no importa que esté medio feita o sea mientras esa cédula se lea y se vea pues todo está bien o sea sin vergüenza este de Juana López hola Nani Dios te bendiga en algunos sectores están realizando censos de la población migrante para ver cómo se les puede ayudar al momento que arranque el proceso eso es válido sí siempre y cuando la gente no esté dando información que no debe por ejemplo si ustedes miran en la encuesta que nosotros en la encuesta que nosotros sacamos nunca les pedimos información de quiénes son simplemente les preguntamos les hicimos preguntas muy puntuales pero nunca se les pidió nada en concreto de cómo se llaman ni cómo se llaman ni dónde viven ni cuál es su correo electrónico nada de eso pedimos simplemente preguntamos si ustedes ven que la encuesta tiene preguntas muy personales de ese tipo pues no yo diría que no si es una encuesta como la nuestra que pues dice que solamente tiene preguntas puntuales pues está bien por cierto vamos se nos quedó una pregunta por fuera en la encuesta que la vamos a lanzar aparte y pues les pedimos su colaboración que nos llenen esa información ¿por qué? porque la información de la encuesta que estamos haciendo que por cierto tienen hasta hoy en la noche para llenarla los que no la han llenado es precisamente para hacer un reporte porque nos vamos a reunir con entes gubernamentales y otras organizaciones para crear un plan estratégico de esas necesidades que tienen los venezolanos tal vez nosotros no lo vamos a manejar directamente o sea nosotros vamos a resolver los problemas pero si vamos a decir mire oiga oiga aquí hay estos problemas y hay que hacer algo y podemos ayudarlos a crear una solución que se va a implementar a través de otra organización o de un ente gubernamental no nosotros directamente pero si queremos ser parte de la solución me salió como cuña de nuestros amigos de Adivocap somos parte de la solución pues esto es importante que vamos tenemos el espacio para poder hablar con estas organizaciones proponer pues esas situaciones y ayudar con estas situaciones a diagnosticar situaciones y entonces solamente hablamos de su colaboración que nos digan miren que nos respondan las preguntas para que entonces ellos pues nos escuchen y se activen y los ayuden ok más preguntas más preguntas que estamos hablando mucha estamos hablando no tontería estamos hablando pues debes escribir a la cancillería me llegó una cosa que nos gustaría saber cuántas personas han compartido pues cuántas personas han ayudado ustedes como individuos con nuestra información esta es la pregunta que se nos quedó por fuera por ejemplo este yo Ramona de los palitos pues sigo hoy Sejos Venezuela y le he dado y con esa información que yo he visto pues ayudé a mi vecina le expliqué a un primo cómo es que se cómo es que se hace este hola qué encuesta es esa la encuesta está la encuesta tranquila no se preocupe que la vamos les vamos a mandar el link este y pues obviamente esas personas que ustedes han beneficiado de manera directa por ejemplo otra vez Ramona de los palotes los palitos le explicó a la vecina y le explicó a un primo y le explicó a su hermana como este diferentes procesos que vio en nuestra página porque eso nos ayuda a saber cuántas personas estamos impactando realmente y para decirle a las otras organizaciones mira pero que si haces esto puedes impactar tantas personas y eso pues es bueno ok este para las personas que están pidiendo la encuesta se les va se les va a responder con el like no sé con el link y que el like la otra está loca este de otro usuario que comparte Adolfo Vivas Adolfo gracias con una carta de arrendamiento firmada por el arrendador sí siempre y cuando ese arrendador pues esté para ahí esté disponible para dar fe de eso sí este Omaira Bistochete soy adulto mayor y tengo dos años aquí lo único que tengo son unos exámenes médicos eso me sirve obvio que sí obvio que sí te sirve Rebeca Fonseca Nani yo estoy desde el 2018 no tengo cómo comprobar solo una conversación por Facebook que no me respondieron y si buscan la fecha de entrada cuando llegue a Colombia en la empresa donde compré el pasaje pues yo creería que si estás desde el 2018 acá pues debería haber este debería debería haber alguna prueba algún rastro alguna cosa si quieres conversa con nosotros de manera en privado para que podamos como ayudarte a discernir todas esas este todas estas todas estas este rastro este posible rastro que pudieses haber dejado de estadía acá que te pudiese ayudar escríbenos Elian hola Voices o Venezuela es una persona irregular tengo casi dos años trabajando en una venta de papas informal tengo carnet fronterizo tengo fotos este tengo fotos pruebas de quesillos que vendí tengo una mascota hace seis meses esas cosas me servirían pues Elian necesitamos como conversar este para poder ver bien este que te podría servir este porfa te pregunto nuevamente una persona que implica una persona que implica en el estatuto temporal si tiene antecedentes penales allá o haya estado en prisión y salió en libertad bajo condición puede sacar el estatuto temporal acá agradezco muchísimo tu respuesta que Giter Leisenberg te vamos a mandar un mensaje este es una una cosa delicada que depende también de cosas entonces yo preferiría que antes de responderte por acá para que la gente queremos proteger tu privacidad y pues que podamos conversar mejor yo diría que lo más sano es eso que conversáramos mejor y tuviésemos como una imagen más clara de qué fue lo que pasó y de cómo es que es de cómo es el caso exactamente para poderte dar una muy buena respuesta y que estés preparado y pues que Dios quiera que sí Antonio Wynn no sé cómo hacer para desistir de salvoconducto refugiado para poder aplicar al proceso de permiso temporal muchas para como abandonar el proceso pues de momento no tienes que hacer nada este Antonio hay que esperar no te preocupes hay que esperar ya está como estás en un proceso de salvoconducto pues estarías dentro de las de esa gente como priorizada para aplicar al estatuto entonces de momento nada no tienes que hacer nada hay que esperar Kimberly Díaz bendiciones las personas que se encuentran en pueblos tendrán que viajar a la ciudad para poder obtener este carnet pues sí aunque Migración Colombia habló de unas posibles jornadas en áreas rurales entonces hay que esperar porque este veo mucha gente preguntando por la encuesta no se preocupen les vamos a publicar el link de la encuesta allá ustedes simplemente pongan la encuesta y ya se la ponemos en el comentario este pues no te preocupes porque probablemente vaya a haber este jornadas en áreas rurales este y si no pues vamos a mover cielo y tierra para que se den esas jornadas ¿por qué no? siguen compartiendo el live por favor por aquí dice Marlon Marlujano dando información y la he compartido con mis amistades en Bogotá y familiares y me ponen muchas banderitas muchas banderitas de Venezuela y muchas muchos este muchos este manos arriba este rogan regando la voz donde se pueda gracias Marlujano me gusta mucho tu nombre otra cosa veo que hay mucha gente usando el formulario de nuestra página web nuestro formulario en nuestra página web no es para eso esos formularios van a que sea un correo institucional y obviamente esos correos pues no se responden eso es más como para hablar con otras organizaciones los canales para hablar este migrantes con voices Facebook Whatsapp ahora Telegram también Instagram por favor sigan en Instagram escriben en Instagram la persona que tenemos trabajando en Instagram no hace nada denle trabajo a esa pobre niña esa niña necesita ocupar su día ocupar su día por favor tenemos acá más preguntas de Wilderlys Wildeis Pérez perdón Wildeis por haber dicho tu nombre mal este hola buenas noches amigas soy inmigrante irregular pero tengo cinco años acá en Cúcuta con mi esposo como puedo hacer constar que ya que ya este porque debemos solo los alquileres indirectos nosotros solo contamos con el carnet fronterizo Wildeis tengamos una conversación franca en privado para poder este para poder como dilucidar qué trazos qué cosas ha hecho acá que pudiesen ayudarte con estas pruebas de Álvaro José Marín Ramírez hola amiga buenas noches mira este mi señora tiene pasaporte vencido pero tiene sedula venezolana solamente si puede acelerar al programa también y está acá desde el año pasado tiene una certificación laboral porfa gracias certificación no 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 este la certificación laboral no te va a ir pero ya tiene tiene pasa no importa que el pasaporte esté vencido este está bien el tema de la cédula también le sirve aquí la gente de este equipo se está quejando que están pidiendo mucho la encuesta pues van a tener que dejar el link a la gente igual pues el link de la encuesta está en la se va a dejar en la descripción del live para que accesen a él de manera mucho más sencilla esta gente no quiere trabajar ahora este dile a la gente que el link de la encuesta va a estar en la descripción del live si el link va a estar en la descripción del live este y pues se acabaron las preguntas que me habían mandado por acá entonces vamos a ver un poquito tenemos a Johanna Gaule Ávila por favor necesito saber si cuando nos den ese beneficio puedo registrar a mis hijos porque me piden partida apostillada y eso en Venezuela cuesta 150 dólares también en Venezuela es una locura si se va a poder este bueno muy bien muy bien este ya creo que hemos tenido suficientes preguntas esta vamos a seguir respondiendo preguntas en los comentarios yo creo que ya pues ha estado ha sido suficiente pues y que nos arreglaron el internet pero seguimos teniendo seguimos teniendo fallas vamos a esperar a que nos instalen fibra óptica porque no nos trajeron fibra óptica nos vinieron fue a traer otra caja que no sé qué y entonces eso ahí no pues no estaban funcionando tan bien como quisiéramos este entonces estamos esperando que nos instalen la fibra óptica para poder hacernos en vivos que bueno que se van a se van a desmayar cuando hagamos esos en vivos pues estoy viendo acá que gente está preguntando por la tarjeta andina podré pasar el momento que abran mire Andrejo Padilla con la tarjeta andina podré pasar el momento que abran y dado el caso que sea así la puedo sacar por internet o tiene que ser por Saime mira este Alejo Padilla aún no sabemos cómo va a ser el proceso para las personas que están en Venezuela que quieren ingresar a Colombia y acogerse al estatuto primero porque se está se está viendo cuáles son los requisitos que se les van a pedir especialmente en cuanto a documentos porque sabemos lo difícil que es acceder a documentos en Venezuela incluso para sacarse una cédula pues es una una locura entonces vamos a a esperar a que nos digan cuáles son cuáles van a ser los requisitos porque eso ahorita se está repensando eso obviamente es un proceso nuevo que se tiene que que se tiene que que se tiene que pensar bien cómo se va a implementar cuando lo vamos a saber a finales de abril empezando mayo en ese momento vamos a saber y lo único que tienes que hacer es seguir a Voces o Venezuela y estar pendiente de nuestras publicaciones no se ve y no se escucha nada no se ve y no se escucha me ven y me escuchan entonces vamos a irnos despidiendo acuérdense de la encuesta la encuesta le quedan unas pocas horitas por favor yérenla y ahorita cuando hagamos la nueva pregunta vamos a hacer una nueva pregunta por favor respóndanos a cuántas personas han ayudado a través con la información de Voces o Venezuela que ustedes hayan aprendido algo de nosotros y lo hayan se lo hayan explicado a alguien más de manera directa y bueno nada nos vemos acá el próximo viernes que creo que no va a ser el viernes creo que va a ser a principios de semana porque estamos esperando lanzarle esa bomba de cuáles son de cuáles son los documentos para las personas irregulares pendientes vamos a lanzar esa bomba de los documentos de cuáles son esos documentos que van a necesitar las personas irregulares como pruebas ahorita no lo podemos decir porque tenemos estamos esperando pues este que se haga el anuncio de manera formal para nosotros pues hacer como es debido y bueno cosas buenas buenas buenísimas se vienen entonces la semana que viene es la semana que viene y compartan el live vean nuestros videos a todas las personas pues que están acá y no nos siguen todavía o sea que les cuesta denle seguir y vayan y sigan en 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 instagram también que nosotros en instagram tenemos una unas dinámicas diferentes y vamos a empezar a cuando podamos hacer estos lives que queremos hacer este cuando cuando podamos obtener fibra óptica que nos vengan a instalar la fibra óptica pues vamos a hacer los lives en múltiples plataformas para aquellas personas que les gustan instagram o que les gustan youtube no sé qué bueno así lo vamos a hacer y ya feliz noche gracias estaba hablando mucha tontería ya estaba hablando mucha tontería este los quiero mucho feliz fin de semana nos vemos la semana que viene con los requisitos de el registro único de migrantes para las personas irregulares no se lo vayan a perder estén súper pendientes de eso por favor por favor un beso la encuesta también el que no ha participado este es un momento porque ya ya están sus últimas horas bendiciones para todos se les quiere mucho feliz fin de semana chau